¡Suscríbete! 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 Lo trajeron a Vallese desde Grilly, Colorado Era un moro, patas negras Parece que está pintado Veinte carreras, invicto Sin perder al otro lado Hijo del campeón de un derbi Y también salió ligero Es que le ganó al Sotón A Yainela, Cerradero Y en Cuauhtémoc A La Rubia También le hizo un cochinero Lo llevaron a Coahuila Zacatecas Y Durango Y sus dueños De billetes Muchos costales Se llenaron Pero regresó a Vallesa Porque ya no tuvo saiyo ¡Oh no! ¡Está como el otro! Empezaron en Chihuahua Las ferias de exposición Y de nuevo Casas grandes Le aventaron Al melón Su dueño No tenía lana Pero tenía corazón Apostaron Esa tarde Un ranchito Y mil vaquillas Se juntaron Los linares Con los señores García Y es que el moro